. Chao. Chao. Cómo está Italia? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! Congratulation ¡Kissed to all of you! ¡Gracias! ¡Bueno,Tradía número 1! ¡Gracias! Come hereкой ¡STEMPO!! Come here, ecco! Let's take a look at the photohenış I knew you would like to know one thing No, quiero preguntar, visto que estoy aquí, hay un público maravilloso, si pueden hacer algo, si quieren. Fiorello quiere saber si puedes hacer algo a cappella, sin música. Puedes hacerlo para nosotros? Ok. No problema. No problema. Backstreet Boys a cappella, ¡vai! ¡Vai! Come on, Fanny. Come on, Fanny, come on, Fanny. No. ¿De qué momento? ¡Vai! ¡Vai! Que cosa no vale, perderte. Mal tiempo yotrante me cuando te borré. No amés, oh no. pero no no, yo no no, en 못 сек mal núcleo nero no ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Shikiano, son iguales! ¡Thank you very much!